¡Wow! ¡Me encanta! La gente en tus redes sociales, en tus seguidores, y bueno, la mayoría de la gente está feliz porque un poco dejaste atrás el pasado, los malos momentos, con el padre de tu niño, y ahora después estás rehaciendo tu vida amorosa, la gente está feliz por ti. Sí, claro, o sea, hay mucha gente que dice, o sea, te lo juro que he recibido muchos comentarios lindos, ni yo me lo esperaba, la verdad. Yo dije, ¡ay, dile me van a atacar! Porque también hay gente que me ataca. Pero no, realmente creo que han sido más buenos que malos, y estoy súper bien, súper feliz por eso, porque la gente me apoya y eso es importante para mí también. Y se los ve súper lindos con Jaycee, hubiéramos ahí un evento donde iban, daban a conocer su relación, o sea, realmente se los veían muy bien juntos. Sí, la verdad es que creo que somos bonitas parejas. O sea, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta. Hay una partecita donde él te besa, ¿no? Te besa acá el cachete, y tú cierras los ojos como apasionado, como enamorada, como que te gusta, ¿no? Claro, o sea, si estoy con una persona, porque me gusta, pues estoy disfrutando, creo que en mi etapa de, o sea, el principio de una relación, está todo bien. Bueno, estamos muy felices por ti. Por ahí en redes sociales también, y en una de tus cuentas, o en tu cuenta ponías que estabas buscando a alguien que te quité un tatuaje. ¿Qué tatuaje te quieres quitar por ahí? Decían que era un tatuaje que hacía alusión a tu relación con tu niño. No, 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 para nada. No, es un tatuaje, creo que yo me lo hice, fue mi primer tatuaje, y creo que fue por algo en su momento importante, y ya creo que ya es momento de taparlo, quitarme, la verdad es que yo me lo quería quitar. Entonces, eso, pero no tiene nada que ver con él. Para nada, para nada. O sea, mucha gente ya, yo porque, mira, yo lo que ponga es un reventón en redes, no entiendo por qué. Es una locura. Es una locura. También en redes hablan de la diferencia de edad, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 21 años. Ah, bueno, es bastante la diferencia, casi 15 años de diferencia de edad. Por ahí la gente hace alusión a eso, y yo lo comentaba también en el programa, que la diferencia de edad quizás haga que se entorpezcan ciertas cosas, ¿no? Tú tienes tus gustos, él, los de él, y a lo mejor eso en el futuro vaya a entorpecer la relación de ustedes. ¿Crees tú esto? Bueno, mira, hasta el momento no. Yo creo que la edad no tiene nada que ver. Yo creo que todo es cómo es la persona, la forma de ser, qué ideales tiene, qué metas tenga, pero de ahí no, no creo que por la edad sea algo malo. O sea, la verdad, la verdad es la primera vez que estoy con alguien mayor. ¿Y me siento bien? O sea, yo me siento bien.